Estamos de vuelta después de más de un año de no subir al escenario con muchas ganas de presentarnos, de encontrarnos con el público aquí en Tucumán que siempre nos brindaron un cariño hermoso realmente. Así que nada, nos esperamos a todos que vengan a disfrutar de este show. Hay muchísima expectativa porque como decía Hugo recién, fue mucho tiempo que no pudimos subir al escenario y tenemos muchas ganas de volver. Hay un show armado con muchísimo cariño, con canciones nuevas y nada, la verdad que hay mucha expectativa. Bueno, a toda nuestra familia de Tucumán, nos invitamos este 28 y 29 de mayo al Teatro Mercedes Sosa. Vamos a estar haciendo un show y esperamos vernos ahí. ¡Los esperamos! ¡Un beso!